Hey que tal, bienvenidos a un nuevo video de SNAF CCL y hoy les traigo una de las mejores plantillas para comenzar este FIFA 20 de alemanes, barata y que no va a ser muy difícil de conseguir en los primeros días de FIFA, entonces bueno vamos a comenzar de inmediato, bueno primero que nada tenemos una formación de 4-1-4-1, ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran pero si quieren poner a los jugadores que yo voy a utilizar para esta plantilla barata, pueden utilizarla no hay problema y después al minuto 1 ustedes cambian la formación que más le acomode, cabe destacar también que le voy a dar un precio aproximado de cuánto podría costar esta plantilla, pero no les aseguro de que sea un precio 100% exacto, pero si voy a basar en los primeros precios de los jugadores que son similares de FIFA 19 y que costaba lo mismo en esa época, por ejemplo cuando salió FIFA bueno vamos a empezar con el portero, yo recomiendo utilizar a Leno, portero súper barato para iniciar el FIFA, por ejemplo lo he comparado el año pasado cuánto costaba al principio del juego y vale 5 mil monedas, 5 mil monedas, súper barato, no hay nada de malo en eso, tiene muy buenas stats de salto y bueno Leno principalmente, vamos a pasar por el defensa derecho, yo voy a utilizar también a vender por lo general esta es la plantilla que voy a empezar en FIFA 20, yo voy a empezar con una Bundes o con alemanes principalmente, porque voy a ocupar alemanes, porque obviamente hay más variedad en la Bundes y también porque sacan al jugador del mes, la liga española por lo general no va a sacar jugadores del mes, siempre va a salir Messi yo creo, o la Premier League también podría ser, pero la Premier League nos la recomiendo mucho al principio del juego que es carísima, totalmente cara, entonces crecemos como una más barata bueno, tenemos a Bender, también lo he comparado con un jugador del año pasado que fue con Coleman, jugador del Everton, irlandés parece que es y costaba 2.200 monedas en los primeros días del juego, la última semana de ese team, cuando se lo reciben en el FIFA 19 tiene buenas stats, 85 de defensa, ojo que tiene ahí 86 de ritmo, buen pase, no se ve mal este jugador en esta lista de FIFA le han bajado un poco las medidas o si, pero todo bien, barato, 2.000 monedas aproximadamente pasamos por el defensa central, aquí vamos a pagar un poco más, vamos a ocupar a Rudiger que por lo general, sí podría costar muchísimo más a lo que podría costar cualquier otra defensa pero tiene muy buenas stats, 72 de pase, o sea, 72 de ritmo, buenísimo eso, 82 de defensa, 78 de físico es alemán también del Chelsea, lo podemos hacer con cualquier otro jugador, así que no llega a salir sobre o cualquier otra cosa, pero bueno, cuánto podría costar este jugador, lo he comparado con Baili en el FIFA 19, costaba 17.000 monedas, le recomiendo que paguen mucho por un defensa central que sea bueno así podemos parar a los delanteros que también están chetadísimos este año, que se viene así que bueno, recomiendo partir con un buen defensa central, desde el principio, para que no tengan tantos problemas después cuando tenga y pase las semanas de FIFA Bueno, tenemos a Rudiger, pasamos por el siguiente, recomiendo a Mustafi también que este año tiene una media 80, está un poco más lento también que en años anteriores pero tiene buenas stats también, 68 de defensa, nos da link verde con Leno también si queremos mantenerlo también link verde con Rudiger, y bueno, cuánto podría costar este jugador la próxima temporada o en FIFA 20, mejor dicho, 1.800 monedas, lo he comparado con Bug en FIFA 19 Paseo con el siguiente, tenemos aquí a Héctor también jugador alemán, obviamente todos son alemanes tiene buenas stats también, tiene buen ritmo, tiene defensa medio, podemos poner algún estilo de química como el ancla, para que nos suba un poco más el ritmo, la defensa del físico, quedaría bastante bueno ¿Cuánto podría costar este jugador? 1.800 monedas, lo de esos del FIFA lo comparé con Johnny, jugador de la Premier, español parece que es, y bueno, no se ve muy caro por ejemplo, aquí tenemos ya 17.000 monedas, 5.000, 22.000 monedas, tenemos acá a Bender que sería como una, bueno, 30.000, 28.000 monedas aproximadamente, solamente la defensa no me parece nada exagerado, y bueno, son bastante decentes las defensas que tenemos así que, sigamos con el siguiente, aquí recomiendo a Kedira mierda, Kedira este año no tiene mucho ritmo, Kedira le han matado al ritmo, pero buenísimas stats defensivas como jugador de corte, sería 10 de 10 el ritmo en este FIFA no se siente mucho por el momento, no sé qué vayan a hacer en las futuras predicciones pero por el momento no se siente mucho el ritmo pueden utilizar a jugadores lento y no va a haber ningún problema así que, completamente usable, Kedira lo he comparado también con Luis Gustavo de FIFA 19 y en los principios del FIFA valía 2.500 monedas, entonces podría costar entre 2.500 a 3.000 monedas, yo creo perfectamente les recomiendo que se basen en estos precios en Foodbin, ustedes pueden buscar a un jugador del FIFA anterior y se van a la gráfica que aparece abajo y ahí aparece, por ejemplo, la última semana del FIFA cuando recién salió, costaba tal precio he hecho un promedio y Kedira costaba aproximadamente 2.500 monedas está súper accesible, súper barato y buena media así que sigamos con el siguiente este es el jugador más caro de la platilla que se los recomiendo un montonazo está súper chetado para los que quieran hacer bundes 10 de 10, le va a ir buenísimo a este jugador tuvo una muy buena temporada y estamos hablando del señor Gnabry que este jugador tiene 90 de ritmo 85 de regate tiene 4 estrellas de movimiento hábil 4 de piede y también por lo que estuve viendo es más, saqué una de los dudos de inmediato no recuerdo, muy bien si tiene 4 y 4 Gnabry ojo sí, tiene 4 de skills y 4 de piede débil tiene muy buenas stats bastante regate tiene buen tío también al arco no tiene mucho pase pero por ejemplo, no sé podemos utilizarlo con Dead Eye y quedar con 88 de media se ve brutalísimo lo mejor del pase y el shooting y el driving no, el shooting y el pase pero se ve buenísimo Sniper también podría ser no, Marksman que le aumenta un poco el físico pero le recomiendo Dead Eye que queda con 88 de media en juego se ve buenísimo 92 de tiro gente, quedaría con 92 de tiro 82 de pase y el, el ritmo no es necesario subírselo tan tempranamente es un jugador aso y podría ser carísimo lo comparé con Dijon Minzon de 84 del FIFA anterior y son los primeros días del juego costaba aproximadamente 75 mil monedas este juego va a ser un poco más caro pueden reemplazar por cualquier otro jugador medio de campista de derecho o extremo de derecho de la Bundes o alemán y mientras junta para Gnabry Gnabry es un jugador que va a ser carísimo aproximadamente 75 mil monedas les recomiendo 100% que las junten porque es un jugador fundamental y eso prácticamente es el jugador más caro de la plantilla Gnabry luego pasamos a Draxler que tiene buenas stats también si quieren jugar un poco más ofensivo con él podrían ponerle cazador y queda súper chetado en el ritmo y en el pase en el ritmo y en el tiro al arco cuánto podría costar este jugador lo he comparado también con Draxler tenía la misma media no cambió nada con respecto al FIFA anterior y costaba 3.800 monedas entonces jugador barato no hay nada de otro mundo Draxler perfectamente utilizable también y ahora pasamos a Mesut Ozil que también tiene buenas stats le han bajado la media sigue bajando este tipo pero tiene buenísimas stats mira el pase 86 de pase 84 de regate no tiene buenas stats en velocidad en tiro pero puede ser perfecto en SEO habilitaciones miocampista central está buenísimo SIL lo he comparado con vamos a ver acá aquí tengo lo he comparado con Payet Frances costaba 20.000 monedas puede que cueste lo mismo tiene casi las mismas stats Ozil con este Payet me parece también que Ozil también tiene 4 de regate lo vamos a ver de inmediato todavía para sacarnos la duda aquí tenemos media 84 y sí tiene 4 de skills tiene 2 de pero tiene muy buena reputación internacional ojo va a costar 20.000 monedas y puede costar un poco más yo creo pienso eso algún estilo de química que podría utilizarse mira si lo ocupamos con ningún estilo de química quedaría perfecto MSO con 87 si lo ocupamos de hander nos lo recomiendo sniper ojo con did eye también queda súper brutal 89 de MSO maestro también podría ser bueno ustedes se acomodan al estilo de química que ustedes deseen pero bueno está buenísimo ojo si le ponen artista queda con 94 y pase 93 me parece brutalísimo está súper bueno hostil por la media 84 ojo recuérdenlo 20.000 monedas empiecen a pensar como es premios también puede que sea muchísimo más caro pero eso es un estimado comparado con Payet de la sesión pasada bueno pasamos por el siguiente tenemos aquí a Jones del Napoli Jones aquí está que también tiene buenas stats para empezar el FIFA no le veo nada malo lo he comparado con el señor izquierdo también de la Premier en la temporada pasada que al principio fue bastante caro costaba aproximadamente unas 2.000 monedas también tenía la misma la misma media solamente tenía un poco más de ritmo muchísimo más de ritmo pero eso podría perfectamente costar unas 2.000 monedas súper barato jugador completamente recomendado también para los que les gusta hacer filigranas regates vamos a ver de inmediato si tienen unas 4 estrellas porque por lo general tiene 4 estrellas de movimiento hábil para arriba ya lo empiezan a utilizar y a ser súper buen jugador vamos a ver aquí tiene 4 skills efectivamente así que un problema también tiene buen driveling buen balance buena agilidad buen control de balón le falta un poco más de ritmo para los que les gusta correr es más a ver veamos aquí algún estilo de química con deep eye podría ser también 81 podría ser cazador también no le recomiendo mucho si pero bueno no se siente mucho el ritmo en este FIFA lo pueden utilizar y súper bien y pasemos al último jugador también por la delantera aquí voy a recomendar a volant y se ve súper bueno súper barato tiene buenísimas stats acá el delantero centro tiene que ser fuerte tiene buen tiro y eso prácticamente tiene 83 de físico tiene 84 de tiro tiene 77 de ritmo que no lo veo nada malo se ve súper bien y está buenísimo me encanta como quiero volar en este FIFA vamos a ver su stats también un poco más detallada para que ustedes lo vean tiene 80 euros ponemos estilo básico dejamos con 83 no sé con hunter quedaría con 84 a ver algún estilo de química bueno mira ojo quedaría con con gladiador quedaría muy bien pero no eso es para defensa en team podría ser también queda súper bien y bueno halcón también podría ser bastante bien le aumenta el físico ojo quedaría con 90 de agresividad con halcón recomiendo gente a volant está súper bueno cuánto podría costar también en el inicio del FIFA 5000 monedas lo comparado con Arnaundovic de FIFA 19 tiene 4 de pie débil está brutalísimo para los que cuben bundes después lo pueden cambiar por el Timo Werner no hay problema pero esta es la plantilla inicial de alemanes que yo recomiendo personalmente y que ojalá también yo empiece a utilizar en este FIFA 20 cuánto podría costar entonces toda esta plantilla es sumado y costaría 136.000 monedas les recomiendo que cuando salga la aplicación web de FIFA 20 ustedes compren e impen a todos los jugadores posibles porque es súper variable el mercado en los edificios de FIFA es súper variable por ejemplo yo puedo comprar a algún jugador a las 15 horas de España va a estar brutalmente caro a las 19 horas de España muchísimo más caro y por ejemplo a las 13 de la mañana España cuando acá en Sudamérica son las 10 de la noche 11 de la noche 12 de la noche el mercado está súper barato les recomiendo comprar a esa hora a los que son latinos a los españoles si quieren pueden madrugar y comprar a todos estos jugadores para darse la mayor cantidad de monedas pero bueno eso recomiendo yo en los primeros inicios del FIFA ahora en la mayor cantidad de monedas traten de de ver y visualizar el mercado anoten en un papel cuánto vale este jugador a tal hora cuánto vale este jugador en qué día el día de semanas un viernes puede ser muchísimo más caro por la FUT Champions el domingo en la tarde o en la noche puede ser muchísimo más barato y puedes renovar tu equipo y todo eso pero bueno esto es lo que recomiendo para empezar FIFA vamos a seguir haciendo más videos de este estilo así que bueno muchísimas gracias a todos y bienvenidos entonces a un nuevo video de SNSL nos vemos no 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 ¡Gracias!